¡Aquí está la impresión del tío! ¡Aquí está la impresión del tío! Oh, luna que gusta, suave valucita, es tu sonrisa, en la madurada, que estaba con el brillarín, y preguntó al canto de tu voz, el cielo del día se abre para ti, como lo hace mi sonjo de cumbú. Oh, luna que gusta, suave valucita, es tu sonrisa, en la madurada, la luna que gusta, suave valucita, es tu sonrisa, en la madurada, la luna que gusta, suave valucita, es tu sonrisa, en la madurada, la luna que gusta, suave valucita, es tu sonrisa, en la madurada, la luna que gusta, es esa armonia que no hay con lo que es, la niña María sabe que es, en tu comarca, su vida más bella, la niña María sabe que es, en tu comarca, su vida más bella. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!